TV La Calle, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. Titulares en TV La Calle Concejales de Chiriguaná, sancionados por el Procurador Provincial, apelaron la decisión ante el Procurador Regional. Señalan al senador Cepeda de estar detrás de la decisión del Procurador Provincial. Acusan al alcalde de Chiriguaná de la sanción contra sus opositores. El Procurador Provincial no le da la cara a los medios de comunicación. Bienvenidos. Dos procuradores en el Departamento del Cesar podrían verse enfrentados en torno a la suerte de siete concejales del municipio de Chiriguaná que fueron sancionados con suspensión e inhabilidad. Los siete concejales de Chiriguaná, sancionados por el Procurador Provincial, Alberto Valle Campo, con suspensión e inhabilidad por nueve meses, apelaron la decisión ante el Procurador Regional, Perches Giraldo Campuzano, argumentando que se trata de una jugada política del alcalde de Chiriguaná, Gustavo Aroca, quien no quiere opositores, y que se trata también de un favor del Procurador Provincial al senador Efraín Cepeda. La razón de toda esta situación es porque los concejales del municipio de Chiriguaná, afectados en la queja del señor Ejecutivo, nos sentimos inconformes con el Procurador Provincial. Primero, porque no tuvo en cuenta las pruebas que el Honorable Consejo le mostró, le aportó al proceso donde se demostró que el señor alcalde en ese primer semestre no necesitó de facultades para contratar, porque las regalías del municipio, que es lo que le permite a estos municipios tan pobres existir, en su momento estaba detenida, suspendida por el DNP. Otra cosa, lo del Procurador Provincial, que antes de que se efectuara la sanción se sabía en Chiriguaná, porque él muy folclóricamente tuvo a bien de comentar a través de los medios, cosa que nos preocupó porque nos prejuzgó antes de que saliera la sanción, ya nos había juzgado, o sea que nos vulneró el derecho a la verdadera defensa, nos vulneró la oportunidad de demostrarle que no éramos culpables, simplemente nos sancionó con anterioridad a través de los medios. Sobre este caso, los concejales de Chiriguaná acusan al alcalde de ese municipio de estar tratando de deshacerse de sus opositores. No cabe la menor duda de que el señor alcalde, como nosotros hemos sido una oposición, y hemos tenido unos ideales, que nuestro único ideal es estar la comunidad por encima de todas las cosas, pero que hoy vemos que al señor alcalde le incomoda estos procesos, porque hemos hecho muy críticos, unos críticos que estamos encaminados, unos críticos que estamos encaminados hacia el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, y lo que quiere decir que hemos hecho unos críticos constructivos. Y finalmente, quien estaría detrás de este caso sería el senador Efraín Cepeda, tal como lo relatan los concejales sancionados. Bueno, para nadie es un secreto lo que ha salido últimamente en los medios, que el procurador provincial de Valledupar es cuota política de Efraín Cepeda, y para nadie es un secreto dentro del departamento Valledupar, Chiriguaná, y todos sus municipios, que el doctor Alejandro Aroca es hermano de Gustavo Aroca, y es el que lidera la campaña para favorecer en votos a Efraín Cepeda. Entonces, si eso es así, Gustavo Aroca simplemente le pide el favor al senador, y el senador mueve su cota política, y su cota política sale a ser un mandado. Cabe anotar que en repetidas ocasiones, tanto el Semanario La Calle, como TV La Calle, han intentado obtener una declaración del procurador provincial Alberto Valle Campo, pero éste se ha negado a responder. La Calle, 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 la